En la poderosa dinastía de leones conocida como Manada Kakanika, han nacido dos hermanos. Los jóvenes herederos Tau y Bandar se benefician de la protección de su padre y la prosperidad de su reino. Pero no heredarán sus dominios. A los dos años les desterrarán como aparias y abandonarán las tierras de la Manada para siempre. Y así comenzará su paso a la madurez, su calvario como machos nómadas. Al margen de la sociedad, tendrán que aprender una nueva serie de reglas. Sus actos tendrán consecuencias de vida o muerte. Serán puestos a prueba hasta el límite mientras maduran. Su fuerza reside en sus lazos de sangre. ¿Sobrevivirán al rito de paso a la madurez y conquistarán su propio reino? Son una hermandad de leones. Wild Bochuana. Leones al límite. El búfalo es un adversario formidable. Grandes rebaños se despliegan sobre las tierras de la manada cacanica. Su olor herbáceo impregna la infancia de Tau y Bandar. Son los gigantes que tendrán que matar algún día. Es una barricada ambulante que aprenderán a cazar. Aquí es donde los hermanos perfeccionarán sus destrezas. El mejor territorio en pleno delta de Locabango, en Botsuana. Su territorio está parcheado de verde y pardo. Son tierras de la manada que incluyen pantanos con agua permanente. Por eso los búfalos rara vez abandonan la zona. Tau y Bandar aprenderán de los mejores. Porque los leones cacanica son expertos cazadores de búfalos. Los bramidos avisan a los cachorros como la campana de la cena. Las hembras están cazando. Con diez meses, Tau y Bandar ya son lo bastante mayores para unirse a sus madres. Con las instrucciones de observar y aprender. Pero los hermanos no son los únicos que responden a los mugidos. Los búfalos tienen una relación tan estrecha como el vínculo de los leones. Protegen a los suyos. Esta comida contraataca. Un búfalo pesa cinco veces más que una leona. Una embestida bien dada podría tuyir a un león para siempre. En un lateral, los cachorros están fuera de peligro y apartados. Pero cuando intentan ayudar, distraen a las hembras y los búfalos escapan. Pero enseguida, los hermanos contemplan cómo el infortunio se transforma en oportunidad. La estampida ha dejado expuesto a un solitario y las leonas reaccionan. Las madres son temerarias, nacidas para controlar y conquistar. Así que Tau intenta su primer salto, libre de riesgos. En la grupa, está alejado del peligro inmediato. Bandar se siente más seguro detrás de un árbol. Su examen práctico será más tarde. Cuando derriban al búfalo, Tau ayuda por el lado que pincha. Su instinto de estrangular es apropiado, pero le falta fuerza. Cuando llegan los refuerzos, se da cuenta de que se ha pasado de la raya. Mejor dejar que lo hagan los expertos. Hace falta la fuerza combinada de dos adultos para acabar con la vida del búfalo. Una vez muerto el búfalo, los cuernos y las pezuñas ya no son un peligro. Es lo que estaba esperando Bandar. Y luego, otro golpe de suerte. Un redunca meridional en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Las hembras de la manada hacen que parezca fácil. En un instante, añaden un aperitivo al menú. Más que suficiente para todos. Los hermanos están acostumbrados a este suministro inagotable de comida. Mientras Bandar se atiborra, Tau aprovecha la ocasión para practicar su técnica de asfixia. La cabeza del antílope tiene un tamaño manejable. Tapona la boca y la nariz para impedir el acceso del aire. Así es como matar a búfalos algún día. Pero de momento se lo deja a sus mayores. La comida es responsabilidad de las madres. Los padres se encargan de la seguridad. Los machos cacanica pasan el tiempo lejos de la familia, patrullando las fronteras. Esta zona del delta de Locabango está llena de territorios de manadas. Siete en total. Cada uno tan grande como París. Y otros leones tienen la vista puesta en las tierras de los cacanica. Los machos de la manada marcan continuamente con su olor el perímetro de su territorio como advertencia de que se mantengan fuera o se enfrenten a un ataque. Pero las advertencias no siempre funcionan. Hoy, el olor de la presa de la familia tienta a unos nómadas a penetrar en el territorio. Aunque Tau y Bandar apenas lo notan, las madres están a la defensiva. Pero esperarán a que los machos den el primer paso. Puede que dejen comer a las hembras nómadas. Pero al macho joven no lo tolerarán. Y entonces los jóvenes hermanos ven de primera mano como sus padres, los machos de la manada, lidian con los intrusos rivales. El allanador tiene suerte de escapar con vida. Los rugidos son su acto de dominancia final. Un mensaje para las manadas vecinas que transmite su situación, su poder y su posesión. Con los padres montando guardia, Tau y Bandar disfrutan de la comida en paz. En las partidas de caza con las leonas, los hermanos experimentan todas las peculiaridades de la vida en el delta. Las patas mojadas y frescas vienen con el territorio. Aunque hoy, Tau aprende cómo mantenerse seco. Parece fácil cuando lo hace su madre. El precavido Bandar se acobarda. Sea cual sea el obstáculo, las leonas permanecen centradas en su principal objetivo, los búfalos. A veces llegan a extremos insospechados para seguir el rastro al rebaño. Estos herbívoros componen el 70% de la dieta de la manada. Así que tiene sentido mantenerles en el punto de mira. Cuando los búfalos recorren Cacanica, los leones le siguen. Y Tau y Bandar descubren cosas sobre su mundo. La selva revela una fuente alternativa de presas. Tau y Bandar ya han comido impala, pero no a menudo. Estos ágiles antílopes suelen correr más que las leonas y la escasa comida de recompensa no merece la pena el esfuerzo de perseguirlos. Este rebaño parece demasiado alerta para atender luna emboscada y cuenta con ayuda. Los impalas y los babuinos comparten las tareas de vigilancia. Ojos y oídos enfocados a múltiples lugares y niveles garantizan la máxima seguridad. Aunque nadie ve acercarse a Tau. Hasta ahora. Una vez dada la alarma, se descubre la jugada de los leones. Ahora que les han visto, no atraparán ningún impala. Ahora que ya tienen 18 meses, Tau y Bandar se centran en cazar. Y aprenden las sutilezas del acecho a los búfalos observando a las leonas. Controlan el ritmo de la caza y entienden que la calma mesurada tiene que equilibrar la energía de la emboscada. Se quedan atrás a propósito y estudian los puntos débiles del rebaño. Perfecto. Un rezagado. Y está herido. Ocupan sus posiciones de ataque. Las leonas y los cachorros ya forman una sola unidad. Su ataque, impulsado por la adrenalina, pilla desprevenido al macho y el apoyo de los cachorros proporciona a las leonas la ventaja de un mayor peso. En pocos segundos lo derriban. Ambos hermanos ya tienen suficiente experiencia para ayudar en la matanza. Bandar impide que el búfalo cocee al resto de la manada. Y Tau ahoga sus bramidos antes de que el rebaño pueda intentar una misión de rescate. Con tantas hembras alrededor, ambos pueden practicar sin presiones. Y cuando les cuesta demasiado, siempre hay una madre que se hace cargo y asesta el mordisco asfixiante. Pero esta infancia idílica no dura. Seis meses después, los días despreocupados y las comidas fáciles terminan abruptamente. El ataque se produce sin previo aviso. Es una conquista brutal de la manada. La sincronización del rival es perfecta. Llevaba semanas esperando este momento. Irrumpe en su territorio cuando la familia está separada y desperdiga a las hembras que quedan. Solo hay un macho cacánícalo bastante cerca para vengarse. Pero el gran poderío del rival es abrumador. Cuando su padre se da a la fuga, los hermanos saben que les han conquistado. Y abandonan las tierras de su manada para siempre. Tao y Bandar huyen para salvar la vida. Es una sacudida hacia la edad adulta. Tan extrema como la noche y el día. Ayer, los hermanos caminaban con la manada como siempre. Hoy, están solos. De un modo natural, se topan con la primera regla de supervivencia de los machos nómadas. Permanecer unidos. Una coalición es el mejor modo de hacerse algún día con un territorio y una pareja. Esta sesión de juego evoca su tiempo juntos de cachorros y es vital. Su vínculo es una póliza de seguros para el futuro. Los hermanos mantienen un perfil bajo sabiamente y se mueven por distintos territorios sin que les vean. Pero otros no pueden evitar llamar la atención. Merece la pena investigar. Llevan cuatro días sin comer. Todas las señales parecen prometedoras. Y a medida que se acercan, un hedor familiar confirma el hallazgo. Cuesta pasar por alto el cadáver de hace siete días. Tau se abalanza. Pero Bandar es más cauto. Y es difícil entusiasmarse por un bocado de gusanos. La carne podrida no es peligrosa para los leones porque su estómago secreta enzimas digestivos lo bastante potentes para enfrentarse a una pesada carga bacteriana. Un buitre explota el filón. Los dueños originales no hacen aparición. Y Bandar supera su preocupación y sus escrúpulos. No será la única vez que comerán despojos. Ahora su modo de vida se basará en robar y comer carroya. Tras seis meses, parece que los hermanos tienen perspectivas esperanzadoras. En verano es cuando los búfalos paren sus crías. Pueden aprovechar esa fuente de proteínas. Solo necesitan una estrategia. Tiene el tamaño adecuado para que puedan cazarlo. Pero ¿cómo pueden tenderle una emboscada sin alertar al rebaño? Su madre no quiere correr ningún riesgo. Tienen que volver al rastreo. Es una pauta que ya conocen. Aunque cada paso que dan, se internan más en territorio enemigo. El rugido es la señal de que se vayan. Y la segunda regla de supervivencia de los machos nómadas es alejarse de los machos territoriales. Tau infringe ambas reglas cuando de repente se separa de Bandar. Y la curiosidad mató al gato. Tau ha sido visto. Y el macho mayor ya sabe que está dentro de su territorio. Tau está solo. A Bandar no se le ve por ninguna parte. La edad del macho de la manada le da confianza. Pero Tau ignora los signos visuales de la dominancia. El macho de la manada ruge su advertencia final. A pesar de la amenaza, Tau no se retira. El macho de la manada le da la máxima lección de humildad. y Tau escapa por los pelos. Las cicatrices externas se curan con rapidez, pero las internas tardan mucho más. La impulsividad de Tau les ha puesto a ambos en peligro. Bandar seguramente no sobreviviría solo. La tormenta trae la curación y el alivio a la tierra y a los leones. Ahora ya tienen tres años y se han estirado hasta ser una versión más ancha de ellos mismos. pero siguen jugando como cachorros. Cuando descarga la tormenta se libera un mes de energía acumulada. es la oportunidad de ejercitar los músculos entumecidos y reafirmar sus lazos de sangre. jugando bajo la lluvia son inasequibles al desánimo. El año avanza y los cuerpos de Tau y Bandar vuelven a cambiar. Sus melenas claras se vuelven de color chocolate. Su estrategia sigue siendo la misma. Rondan los bordes de los territorios atentos a la comida o al peligro. Los hermanos se separan para observar la zona. Bandar se acerca a los arbustos es cuidadoso y hasta ahora la prudencia le ha dado resultado y vuelve a dárselo. capta un aroma que confirma sus sospechas. Carne fresca. Pero este cadáver está reclamado. las hembras a veces toleran nómadas junto a sus presas y la sumisión de Bandar le granjea el acceso. pero los buenos modales no le llenarán el estómago vacío y ya es lo bastante grande para hacer valer su rango. Las hembras no corren muy lejos. Su estallido es más por hambre que por malicia. Y esta vez el valor ha superado la discreción. Tau también detecta un olor intrigante pero no es un cadáver. Allí está una belleza con un collar. su olor es embriagador y tira de él como una correa invisible. Se olvida de Bandar y de la comida. le impulsa un nuevo ansia. Ella centra toda su atención pero él espera a que le permita acercarse. cruzan media docena de llanuras de lluvia. Podrían estar en cualquier parte. Aún no es consciente de nada más que ella. el sol está bajo cuando le da alcance. No demasiado cerca todavía no. ese no es el rugido de Bandar. No se lo esperaba. es el macho de una manada el consorte de la belleza a menos de un kilómetro. Su rugido envía un claro mensaje de posesión. Se rompe el hechizo. Tau no está preparado para volver a pasar por ese dolor. No piensa en la dirección solo en poner la mayor distancia de por medio entre él y ese rugido. Pasan las horas y Tau aún sigue desandando su camino. Los pantanos parecen distintos de noche. No sabe dónde está Bandar ni dónde está él. Necesita que Bandar le encuentre. Nunca ha visto este árbol. pero lo marca para indicar a Bandar que ha estado aquí. Su rugido llega a cinco kilómetros. ¿Por qué no hay respuesta? ¿Estará viniendo Bandar? Tau reconoce algo. ¿Está seguro de haber estado aquí antes? ¿O no ha estado? Es arriesgado llamarle sin parar. Bandar no es el único que está ahí fuera. pero es más peligroso estar solo. Tau está agotado pero no puede dormir. No no Nada todavía. ¿Dónde está Bandar? El sonido de la esperanza. Bandar. Ha venido. El alivio de Tau es inconfundible. Vuelven a cruzar el pantano, pero esta vez juntos. Bandar sabe el camino. Un año después, su transformación es completa. Ya son leones adultos de cuatro años y Tau y Bandar presumen de grandes melenas oscuras. Es el emblema de la plena madurez. Cuando Tau capta el olor de una hembra, ahora tiene fuerza para luchar por ella con el macho de una manada. Pero no se precipita. Bandar también tiene ganas de aparearse. Pero los hermanos no se pelearán por ese derecho. Los machos coaligados siguen una estricta política y se la queda el que primero llega. La llamada de la hembra empuja a los hermanos a actuar. Ella está sola, lista para aparearse y cerca. Es todo el ánimo que necesita Tau. Que quiere llegar el primero. Deja claro a Bandar que se ha ganado ese honor. Es un pacto de caballeros entre hermanos. Bandar esperará su turno. Tau saborea su olor y evalúa su disposición. Los marcadores de su orina confirman que está en celo. Pero entonces su nariz detecta algo distinto. El macho de la manada. La hembra le pertenece. No hay modo de evitar la batalla. Se trata de una conquista de manada. La leona es demasiado valiosa para perderla. Tau reacciona por instinto. Pero Bandar sigue una estrategia. Uno contra uno. Tau y el macho de la manada están igualados. El trabajo en equipo inclina la balanza a favor de los hermanos. Cuando el macho de la manada se somete, Bandar se centra de inmediato en sus activos. El macho de la manada es responsabilidad de Tau. Su coalición es el elemento decisivo. El frente unido en la batalla por el territorio. Destarrarán al macho de la manada y encontrarán a la hembra. Ha llegado la hora de los hermanos. Por la mañana, Bandar es el primero que la alcanza y se gana el título de consorte. Aunque no hace nada más que esperar. Las leonas son las que a menudo inician el apareamiento. Es la única vez en la sociedad de los leones en la que manda el sexo débil. Ocurrirá cuando ella diga. Cuando esté lista. Tau está en peor forma tras la lucha y la larga persecución. Pero indemne. Está montando guardia. Solo se apareará cuando Bandar se lo permita. Como son hermanos, su estirpe perdurará independientemente de quien engendre a los cachorros. Llevan el mismo código genético. Es el beneficio clave de la hermandad. Durante dos días, Bandar causa impresión por su resignada persistencia. Antes de que la hembra confíe su destino a los hermanos, tiene que estar segura de su compromiso a largo plazo. Después de todo, está eligiendo a los padres de sus cachorros. Cuando por fin se aparean, es con la cómoda familiaridad de una pareja establecida. Ahora ya está fijado su rumbo y un periodo de actividad frenética sustituirá la temporada de Bandar en el limbo. El celo de la leona dura cinco días. Intentará aparearse tres veces cada hora, todas las horas, toda la noche, hasta que Bandar se arte. El apareamiento repetido es el mejor método para quedarse preñada. Luego le toca a Tau. Los hermanos tienen igualdad de oportunidades para aparearse y por lo tanto, para reclamar la paternidad. Cambian de papel sin peleas. Pero tras dos días de espera, Tau está mucho más impaciente que Bandar. Reclama el primer premio. Duramente ganado, pero realmente merecido. Y anuncia su nuevo estatus a todo el barrio. Los nuevos vecinos han venido para quedarse. Su leona no es la única leona que se les une. Tiene dos hermanas que también consienten aparearse. En menos de un año, Tau y Bandar dirigen una manada de once miembros. Ya no están exiliados y olvidados. Son machos de manada, vitales para el tejido social de los leones. Los cachorros inyectan nueva vida a los leones y dan propósito a todo lo que hacen. Ahora son los modelos a seguir por sus hijos. Con la ayuda de las hembras, asumen su puesto legítimo como protectores y proveedores de la familia. Todo ello gracias a su irrompible lazo fraterno y a sus ganas de arriesgarse. Contra todo pronóstico, Tau y Bandar han asegurado su legado y perpetuado su dinastía.